Bienvenidos a Avanza Florida Blanca. Nos unimos a la conmemoración del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Recorrimos toda la ciudad y le mostramos a los ciudadanos la ruta de atención para eliminar este flagelo. Yo pienso que siempre deberían denunciar, porque las cosas no pueden quedarse así. Ya ahorita en este tiempo no tenemos por qué quedarnos calladas. Nos unimos por ellos. Trabajamos en conjunto nuestras secretarías, entes descentralizados, bomberos de Florida Blanca y Policía Nacional para dar una jornada muy especial a los habitantes de calle. Así la vivimos. Me siento bien porque me siento como renovada, nueva. Los felicito por la actividad que están haciendo. Muchísimas gracias por la oportunidad que se le dan de tratar a los habitantes de calle y que me hubiera vendido. Incentivar la dinámica económica del sector rural es un compromiso en el que trabajamos todos. Acompañamos a 30 productores que participaron en el mercado campesino. Todo con nuestros protocolos de bioseguridad debidamente implementados. Aquí estamos beneficiando a diferentes habitantes del sector rural de Florida Blanca y trayendo también a nuestra ciudad la posibilidad de que consuman productos frescos traídos directamente del campo florideño. Seguimos conectados en las redes sociales oficiales. Nos vemos el próximo viernes. Unidos avanzamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!